Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, como todos sabemos, la situación que vivimos actualmente por la pandemia generada por el coronavirus, COVID-19, como Aducesar estamos solidarios con la magnitud del problema, hemos tomado algunas medidas que apuntan precisamente a la protección y conservación de la salud y la vida de los ciudadanos, de nuestros empleados y, muy especialmente, de nuestros maestros. Hemos tomado la determinación de cerrar los servicios físicos en nuestra sede principal de Valledupar y en la sede de la oficina del Municipio de Aguachica. Somos solidarios con las medidas por el cual ha tomado el señor Gobernador, los alcaldes de los diferentes municipios donde han decretado ley seca, toque de queda, con el fin de buscar el aislamiento y así evitar la propagación del virus. Asimismo, apoyamos la medida de cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Llamamos a la comunidad educativa a asumir el autoaislamiento responsablemente, a preservar la vida y la salud ante todo. Por otro lado, decirle a los maestros que FECODE y sus sindicatos filiales lograron que en las dos semanas de desarrollo institucional, los docentes y directivos docentes realicen las actividades desde su casa. Esto en correspondencia a las solicitudes hechas por Aducesar y FECODE para que los maestros puedan salvaguardar su salud y la de sus conciudadanos, dada la emergencia generada por el COVID-19. Si bien es cierto, estamos en semana institucional realizando las tareas que apuntan a la elaboración de guías, talleres y la utilización de plataformas virtuales, actividades para los estudiantes que regresarán el 20 de abril, pero tampoco podemos permitir que acosen y estresen a los educadores, puesto que todavía hay suficiente tiempo para realizar las actividades. Hacemos un llamado fraternal a los amigos directivos docentes para que sean solidarios en el entendido que estamos en una situación nunca antes vista. Por último, la Central Unitaria de Trabajadores CUP envió una carta abierta al presidente Duque sobre derechos laborales ante la crisis del COVID-19. La CUP solicitó al señor presidente Iván Duque que considere medidas urgentes para la protección de los derechos laborales, especialmente aquellas personas trabajadores, especialmente aquellas personas trabajadoras que hemos identificado como vulnerables en esta emergencia decretada. Ponemos a consideración algunas medidas propuestas para brindar seguridad económica y protección social a los y las trabajadoras y su familia. Suspensión del cobro de servicios públicos para los estratos más bajos, especialmente del servicio de acueducto y alcantarillado. Todos los colombianos y colombianas deben tener acceso al agua como derecho fundamental. Suspensión del cobro de impuesto previal y pago de arrendamiento a las familias debido al COVID-19 que no cuenten con ingresos suficientes para sufragar el pago. Controlar el precio de medicamentos y elementos para enfermedades tales como tapabocas, guantes, etc. De alimentos de la canasta familiar prioritarios, garantizar la continuidad en el otorgamiento de servicios de alimentación escolar a las familias beneficiarias durante el tiempo que los niños y niñas y adolescentes permanezcan en casa. Suspender inmediatamente las exenciones tributarias aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo a las grandes empresas y así obtener recursos importantes para mitigar esta crisis y que el Estado asuma el pago de seguridad social y las prestaciones sociales de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas afectadas con la medida de emergencia del COVID-19. Estas propuestas fueron presentadas por la Central Unitaria de Trabajadores al Presidente Duque para ayudar a los trabajadores y a las microempresas de Colombia. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. En el día de hoy estamos nosotros en un estado de emergencia debido a la situación del COVID-19 que de una u otra manera está trayendo consecuencias bastante nefastas en el mundo. Sin embargo, también nos preocupa la situación de parte de la Central Unitaria de Trabajadores de todos los trabajadores y las personas que no tienen un trabajo fijo en donde salen a la vida o salen todos los días a rebusque diario. Podemos observar que en el municipio de Valledupar hay una tasa de desempleo de 16.5 pero prácticamente el 75-80% de los vallenatos vivimos del diario, se viven de la informalidad y no hay unos empleos que realmente pues sean o obtengan garantías en estos momentos para ellos. Por eso le pedimos a la administración del municipio, del departamento y a nivel nacional que tomen cartas en el asunto ya que ante estas circunstancias las personas pues no van a tener los mínimos elementos para poder subsistir. También hay unas situaciones bastante duras con relación a los trabajadores de los bomberos. Tienen cuatro meses que no le cancelan los salarios. Aparte de esto, también le hacemos una denuncia pública que los recursos están ahí en la alcaldía del municipio de Valledupar, que todos los vallenatos hemos pagado los impuestos durante el año 2019 y estos dineros no han sido depositados en la cuenta de bomberos. Por lo consiguiente, no se justifica que a estos compañeros a estas alturas se les adeude estos salarios durante todo este tiempo. Por otra parte, también los compañeros que trabajan en los hospitales, tienen 10 meses que no les cancelan. Estos héroes que en este momento están arreglando sus vidas, aparte de esto, que no tienen los recursos necesarios para poder subsistir para los mínimos elementos de la canasta familiar de sus familias. No se justifica y por eso pedimos que el gobierno departamental, el gobierno nacional, tome cartas en el asunto sobre esta situación, ya que en las clínicas les adeudan una cantidad de meses. Al mismo, pues, el gobierno nacional está sacando una serie de medidas que únicamente están beneficiando a los empresarios, no benefician a los trabajadores. Y por eso denunciamos por este medio, por Radio Guatapurí, por los micrófonos de este prestigioso programa, que pedimos, exigimos que el gobierno realmente tome medidas que sean en beneficio del pueblo. No es la hora de pensar en dinero, es la hora de pensar en el beneficio y en el bienestar y por el derecho a la vida. Por eso, estamos invitando para el 25 de marzo que todos hagamos las actividades que se están planteando desde la CUT, hagamos los cacerolazos, y hagamos las exigencias, y que este 25 de marzo sea una exigencia por la vida y que sea una exigencia por los derechos de los trabajadores y en especial a los trabajadores de los servicios de salud. Muchas gracias. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE reciban un cordial y fraternal saludo nuestros maestros y maestras y todo el pueblo colombiano. Solidaridad urgente y manifiesta. Como maestras y maestros nos reconocemos en la esperanza, fortalecernos en medio de las dificultades. Ante esto, FECODE se solidariza y se vincula a miles de manos que han querido ayudar a las personas que más necesitan en medio de esta pandemia. Este momento de crisis mundial debe darnos la oportunidad de crear nuevos aprendizajes de cómo estamos consumiendo nuestro planeta, de cómo la investigación, la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable deben ser financiados adecuadamente por el Estado y tener un profundo enfoque social que prime lo colectivo y sobre todo la protección del medio ambiente. Por eso, consideramos que el Estado debe hacer una gran intervención en la economía utilizando recursos de las reservas internacionales, echando atrás la reforma tributaria, distribución de las utilidades del Banco de la República y Sagen y Ecopetrol, renegociación de la deuda pública y privada. Conscientes de la situación de millones de colombianos, la cual es crítica para cumplir con el aislamiento y la cuarentena, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, tomamos la decisión urgente y necesaria de crear y consolidar un Fondo de Solidaridad Humanitaria. El fondo se constituirá inicialmente con los siguientes recursos. Primero, FECODE destina la suma de 300 millones de pesos. Segundo, Los sindicatos regionales aportarán financieramente al Fondo en la medida de sus capacidades. Tercero, un aporte económico de los compañeros ejecutivos, asesores de equipos de trabajo y funcionarios. Cuarto, con el aporte voluntario de un día de salario de los maestros de Colombia que autorizarán el descuento por nómina mediante el mecanismo que se defina. Quinto, aportes de otros sectores, organizaciones y comunidades que se quieran vincular. Para la administración, supervisión, vigilancia y constatación del destino final de los recursos se procederá a su respectiva reglamentación. Los recursos recolectados en el Fondo de Solidaridad Humanitaria serán para atender los requerimientos de la población más vulnerable, trabajadores del sector salud que se constituyen en la primera fila de la contención de la pandemia, el sector de trabajadores informales, comunidad educativa y en general la población colombiana. La solidaridad es consustancial, es en la práctica y con la oportunidad por eso nuestra iniciativa y a la vez el llamado a todos los sectores políticos, financieros, industriales y al gobierno nacional a tomar las decisiones inmediatas y certeras, a desprenderse de los apetitos y cálculos del capital, a repensarnos como seres humanos sin distingo alguno y hacer una línea de contención profundamente solidaria frente a la emergencia en todos los órdenes que afecta a los connacionales y a la población universal. El Magisterio, unido por la defensa de la vida de los colombianos, cordialmente Comité Ejecutivo de FECODE, compañeras y compañeros, hoy más que nunca hay que generar, hay que concientizarnos esa gran solidaridad, maestras y maestros, todos vamos a aportar nuestro granito de arena para ayudar a todos nuestros colombianos, hoy más que nunca debemos ser solidarios, debemos unificarnos y en una sola voz contribuir con un granito de arena y con estos pocos recursos pero que van a ser de grandes beneficios para todas y todos. Muchas gracias compañeras y compañeros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Alto cero estornudar cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques, acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos, Valdeces, Adu leyenda de la Asociación de Educadores